¡Santa Ana! Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por estar en sintonía de este canal 637, trabajando para usted desde la comunidad de Sudar. Este es el ambiente que se vive, ahí están saludando a la cámara, este es el ambiente que se vive a esta hora de la noche. Imagínese usted, después de 11 años, esta es la celebración que se vive acá en la ciudad morena. Por supuesto, todos usando mascarilla, todos usando las medidas de bioseguridad para poder celebrar con todos los poderes, con toda la energía a Club Deportivo FAS. Tenemos ahí a alguien, vamos a ver si quiere llegar alguien acá, ¿cómo se siente usted que la copa se viene para acá, para Santa Ana? Me siento alegre porque 11 años de no tener esa copa, pero hoy el Señor lo dio a esa copa, sufrimos, pero lo logramos, sí pudimos. Y gracias a Dios estamos esperando a Club Deportivo FAS en esta noche y celebrar con ellos porque es nuestro copa, es nuestro equipo y siempre le hemos apoyado en las buenas y en las malas. Dos veces perfecto, podemos decir. Dos veces perfecto. ¡Por ir! Ahí teníamos a los aficionados del FAS y usted también es testigo de todo esto que se está viviendo acá en el Parque Central de Santa Ana. Muchísimas gracias a usted que está en sintonía de SB Canal 67. Miren la lluvia, ya se está haciendo presente, pero toda la afición, toda esa afición, hasta niños que han venido a disfrutar acá en el Parque Central. 11 años, 11 años de no venirse la copa acá a Santa Ana, pero ahora todos estamos celebrando, y digo todos estamos celebrando porque soy también Santa Ana y estamos celebrando acá la copa. Muchísimas gracias por estar en sintonía de SB Canal 67. Regresamos al estudio. ¡Gracias!